Hola ratas, ratones, hola de hoy de aquí soy Atacus, en general, bienvenidos a un nuevo vídeo de Warcraft Rumble Y cafelito hecho Vamos al lío, pero, uy, espérate Iba a hacer una cosita, pero antes, vamos a pillar la recompensa diaria 94 puntazos, hostia, espérate que subimos el murciélago Y otras que nos dan Ojo, oye Estoy grabando esto un martes porque pone especial domingo Bueno, como diría Willy, aprovecha el bug, ¿no? El micrófono, vale, está bien Eh, hostia, espérate, experiencia doble Vale, de esto creo que es un Uno, no, un 5% De probabilidad que te ocurra Eh, vamos a darle caña a A este, 100% My Gem no me tiene que convencer Por fin subimos a nivel 10 al granjero Y Tirion Y obviamente esta A la puerca no le doy ni agua Y otra más Un botoncito De puta madre Vale ¿Cuántos tenemos ya? A todo esto 19 botones Podemos rotar tienda una fucking burrada de veces, eh Pero de momento no me interesaba la rotar tienda Vale, vamos a estar jugando con Con Hogger Que en el vídeo anterior creo que desbloqueamos las arpías Eh, y que nos compramos la siguiente mejora de La primera mejora de rareza de este líder A ver si nos sale en la tienda en algún momento El talento que a mí me interesa para comprarlo Pero el talento no nos ha salido Así que vamos a jugar con el para pillar un poquito de práctica Para ver las mecánicas que tiene Y... Este mazo me convence Bestia bestia Tenemos tanque Doble volador Baratito Esto para pillar algún objetivo Quitarnos algún pelotón Y una unidad de distancia Tenemos varias Vale, perfecto Pues al lío Vamos a jugar Eh... Hostia, espérate Que posible un murciélago De una Aunque no la tenga en el mazo Vamos a jugar con el 100% Porque... Ter el nivel 10 Nos va a ser una burrada la campaña Así que... A darle cañita Vale Vale, pues vamos al lío Yo creo que... Tengo el presentimiento De que hoy va a ser Un... Mapas fáciles y sencillos Vale, bien Este mapa es sencillito Hay que lanzar Mirad Pro player Escúchame Este mapa me lo conozco a mi memoria Que me lo acabo de pasar Con las 5 facciones en heroico 3, 2, 1 Ahora De hecho me sobraba el... Este sobraba El volador Vale, perfecto Ponemos Esto rápido aquí Vale, perfecto Buena Buenísima Ahora ponemos esto aquí Joder, me lo sé Memoria el mapa Estoy totalmente enfermo De la cabeza Vale, eso me lo va a robar Y más o menos Esto aquí Ahora Echamos un cable Ah, vale Directamente lo mata Perfecto Watch Y vamos a ir rotando ya El líder Porque este líder Creo que ya lo hemos visto En el canal En alguna ocasión Cada vez que lo despliegas Corre más Y ataca más rápido Vale, perfecto Vamos a poner Vamos a poner Cabe la picha Quiero me robar oro Uy, me has robado dos de oro Tú Hostias Que canteo, ¿no? Vale, esto por aquí Esto por aquí Con esto vamos a limpiar bastante Les dejamos Ay, que coño Que tiene un chamán Soy un bobo Soy un bobo No pasa nada Vale, soy genial Esto por aquí Para matar a ese murciélago La verdad es que este boss Tiene muy poquito ataque Y muy poquito vida Perfecto Ponemos esto Aquí ahora Y una tropa voladora Y de hecho No hace falta ni derrotar a otro líder Ni... Bueno, voy a lanzar esto Por robar Por pillar más oro Pero ya estaría, ¿no? Bah, este nivel es muy fácil Es muy fácil De hecho en heroico Es de los niveles más fáciles que hay Es igual Es igual No tiene ningún tipo de complicación más No sé si es que las arpíes Tienen algún otro tipo de talento añadido Tienen dos o algo Pero vamos Es una soplapollet Tanto en normal Como en misiones Como en heroico Es un nivel regalado En un mapa enano Así que facilito ¿Ves? Este vídeo Este mapa Este vídeo No, lo estaba diciendo bien Este vídeo me lo grabo en 10 minutos Confío en mí Nivel 10 la gárgola De pucha madre Dos puntos que nos dan Vamos a mejorar la gárgola Que la tenemos recién desbloqueada De nivel 6 Y tenemos todas las tropas En el torno Nivel 10, nivel 11 Vamos, que están hechos Una vaina Tenemos que empezar a mejorarlas Pero vamos Como malditos locos Y enfermos de la vida 5 minutos Y llegamos Casi la mitad de uno Vale Mapa sencillito También no lo conocemos Este Vamos a ponerle por aquí Esto aquí Esto aquí Para limpiar un poquito Ah, y en el torre Lo tuve que haber puesto más abajo Para que ataquese la torre Desde abajo Buenísima Una polla Y una pizza Vale, perfecto Vamos a ir poniendo El líder Para que vaya rotando ya Aquí Y sobre todo quiero capturar Este punto de control Y sobre todo Lo más importante Ir rotando líder Aunque no haga nada De hecho Si no defiendo Porque apenas van a llegar Solo una Vale, esto sí que No quiero que ocurra Esto lo vamos a poner Aquí Y esto aquí Vale, buena Buena Perfecto Y ahora Vamos a poner Esto aquí Oye, que tonto He podido haberle puesto aquí Si lleva toste oro Bueno, no hay prisa 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 Está bien, está bien Vale Esto ya sí no me gusta ¿Qué ocurre aquí? Hay que hacer esto Vale Ponemos eso ahí Buena Estoy quemando oro Rápido esto por aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí Que ataquen a esas Creo que tengo yo más rango que ella ¿Verdad? Exactamente, correcto Perfecto Va a salir la tercera hora De otra vuelta a troll A ver No Pues creo que ya estaría No hace falta ni hacer nada más Yo creo Por si acaso Echamos un cable con esto Una descarguita Ruseando niveles desde 1412 Es una pasada Es una pasada lo mío No tiene sentido No tiene fucking sentido Por cierto Esta semana me tengo que currar A muertísimo El tema del canal Porque El miércoles No, es Martes o miércoles Es el miércoles, ¿no? El día 3 de noviembre Ah, no ¿Qué digo? Es el viernes, ¿no? A ver ¿En qué cae el 3? No es miércoles, ¿verdad? Es el viernes que viene Ah, tengo más tiempo De que pensaba Vale, para el viernes que viene Tengo que subir Terminar de grabar El vídeo largo este De cada facción Por el Discord Veo que hay gente Que tiene un montón de dudas De funcionamiento del juego Que por cierto Ya somos más de 40 personas En el Discord De puta madre Cada día somos 4 o 5 personas más Está genial Solo faltas tú No sé qué esperas Eres el único que no ha entrado Y me preguntan Un montón de cosillas Acerca de cómo funciona La tienda Los talentos El tema de la beta Lo de los VPN Si va a haber reset O no va a haber reset Y todas esas dudas Le estamos respondiendo Todas y cada una de ellas En el Discord Así que No sé a qué esperas para entrar Porque vamos Si tienes cualquier tipo de dudilla En el juego En el Discord Estamos solucionando todo No tiene falta eso En verdad No tiene falta eso Empuja tu S Perfect timing Vale, espérate Vamos a poner Vamos a poner Cuando pase el enero Ahora esto aquí Esto aquí Y Ya El resto lo vamos a Spamear en la izquierda A ver si me da tiempo Ahora Ay, me cago en la picha de oros Vale, pues necesito Spamear Esto aquí ahora Eh, como no he matado A ese cuervo ¿Alguien me lo explica? ¿Alguien me lo explica? ¿Alguien me lo explica? Vale, de puta madre Le he dejado un pelo de vida Eso está increíblemente bien Hacedme caso Eso está increíblemente bien De haber dejado uno de vida Vamos a esperar a esos cuervos Y vamos a repetir jugada Le ponemos aquí pegado a la izquierda Ahí Ahora eso ahí Aún no Aún no A eso ahora ahí Vale De igual que comamos daño Me lo apaga Esto aquí Este aquí rápido Necesito Ah, ya tengo que capturar ese punto de control Esperamos Esperamos Ahora Con esto delante Y esto es que empujen al grifo Para llegar antes Y me lo toque volar Ya 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 Vamos Vamos Me cago en la picha Del pucha De pichipuchu No ¿Qué hago? Menos mal Menos mal Menos mal Me cago en la picha Vale Pum 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 Y Ah, me mata Vale Para matar a ese Le puedo matar con este Creo, ¿no? Le saco niveles Sí Le saco dos nivelazos Vale Vamos a dejarla así A poca vida No voy a lanzar nada más por la izquierda Le dejo a mitad de vida Y ahora es full izquierda Esperamos un poco Esperamos un poco Cuando tenga full oro Adaco Tres Dos Uno Now Joder, ¿cómo corre ya? Voy a poner las repillas Que corren bastante Al igual que él Esto por aquí Y ahora ya full izquierda Full izquierda Yo diría que ahora Ay, buena Bien, 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 bien Hay que echarle un cable Hay que echarle un cable Mientras el otro le va bajando la vida Tenemos que acabar prácticamente con los dos a la vez Buena Bien, ya está Ya está hecho Ya está, ¿no? Oh Este nivel Es una chorrada Pero se te puede complicar una burrada Subimos de nivel Y encima nos da una experiencia De la misión en sí De puta madre De puta madre Al fucking lío Nos dejará a mitad Ni de coña, ¿no? Bueno, está la cartita en nivel bajo Estaba en nivel 6, ¿eh? A lo mejor si lo dejamos a mitad de experiencia No Si son 15 Que digo yo Estoy fumadísimo, tío Estoy fumadísimo Venga, una misión de por 5 Y me das 8000 millones de experiencia, tío Ojalá Mis ganas Mis fucking ganas Luego también, aparte del vídeo de la tienda ¿Qué más tendría que hacer? Bueno, aparte del vídeo Como la guía Con todos los tips y consejos generales Parece tontería Pero yo creo que el vídeo de la tienda Es más importante de lo que parece El vídeo de la tienda De qué comprar y qué no comprar Es más importante De lo que puede llegar a parecer Son todos tropas terrestres Voy a poner arpías Y me lo vuelo fácil Estas arpías me las quito Buena Ya está Conquitarme los zapadores y feliz Vale, ahora Rápido Desde atrás Ay, cagadón Bueno, a ver Ouch Vale, no me mata de abajo Está bien Vale, buena Esto por izquierda Para pillar punto de control Y cuando gasten Dos barriles de arriba a la derecha La han todo izquierda Repetimos oro Arpías por aquí Me voy a dejar El Dos de oro Por si me lanza Otra vez Sus arpías Por alguno de los dos lados Y barrer Y pero creo que ya estaría ¿No? Sí, de hecho voy a lanzar esto Porque voy de fucking sobrado ¿Hola? Ah, vale Qué susto Meluda ruseada De mi fucking misión Es tío Por cierto Yo me encuentro bastante mejor de la muela Bastante mejor Pero me sigue jodiendo De hecho mañana tengo la cita con el dentista Para que me arranquen todos los dientes No, para ver si me la tienen que empastar o algo Que en verdad es una chorrada Pero me está matando Tengo una sensibilidad Cualquier cosa que beba Coma Me duele Una fucking burrada Perdona chorrada Pero cualquier cosa que te da la boca De heridas O caries O lo que sea Tío Lo que te jode Nunca os ha pasado lo típico De que una herida minúscula En un dedo Que es una gilipollez Siempre te acabas golpeando Cualquier tontería que hagas Tío Pues lo mismo con la de la migra del diente Tío Con cualquier chorrada que haga Me duele un montón Vale Me va a lanzar Dos Ah, no Uy, pensé que iba a lanzar tropas por la izquierda Vale, eso ni lo defendemos Eso da la pibi Vamos a poner Esto por aquí Con esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Perfect Aquí golpeas Genial Perfecto Genial Me encanta Esto era por aquí La rusia de la vida, eh Perfect Y ahora Uy, cagado en eso, eh Buena bien Vale Bonita, mal ataque Ha estado bastante bien, eh Ha estado bastante bien Y recordamos que cada vez que sacamos al líder Es un poquito más fuerte Porque ataca más rápido Y se desplaza más rápido Y a mí este combo de Este Delante Este detrás Para que empuje Lanzas eso Vale, perfecto Pongo ahora troll aquí Golpe tontorrón Y van rusia Voy a poner aquí un sacaoros Y ese de ahí Voy a esperar a que le golpee la torre Para que no tenga el agro a mi unidad Y ahora Un golpecito tontorrón Pam Y sigue para adelante Vamos a poner esto aquí Que golpea todo Buena Ahora cambio el objetivo a ella Perfect Rápido Buenísima Ay, cagadón Bueno, a las tropas aéreas Quiero que no le dispara A ver Juraría que no Por lo que vimos Mientras vamos Cuando lo termine de matar Lanzo el combo del averno Murió Murió, ¿no? Sí Repetimos combo Esto por aquí Ese que empuje No me golpea el troll Que es lo que me interesa De hecho ha fallado todo No he calculado la velocidad de movimiento Del hogger Pringao Preparamos Descarga O piloto Va a ser piloto Y ya estaría De hecho ni llega Yo creo No ha hecho ni falta El rusiador de misiones Me llamaban No os pasará a vosotros De que os sepáis De memoria Cada fucking mapa De hecho lo más seguro En dos semanas jugando Ya sabréis todo el mapa Porque luego En oleadas o misiones Se repiten los mapas Que ya se hubiese pasado Too easy Vale Dos de tres Y el tercero En verdad Me la pela un poquito Porque es para mejorar tropas Y ahora mismo No tengo prácticamente Nada para mejorar Misión de por tres What a ben Mis ojos Vale Pues para las pías Pues le llamamos Subir otro nivel Dos nivelitos En un día de misiones De hecho de misiones diarias Ni siquiera un día Has terminado las misiones diarias Y luego te pasas horas Haciendo misiones Solo con las Nueve misiones máximo Que te haces Chilling, chilling La verdad es que A nivel de progreso De la cuenta Los primeros días Avanzas super rápido Obviamente luego No siempre es así Y luego tardas En ir subiendo Me va a lanzar descarga Yo creo ahora ¿No? Como él tiene arpías Me voy a dejar esto Sabemos que tiene arpías Porque estamos jugando La misión de arpías Para mejorártela Y cuando tú eliges Una unidad Para mejorar El rival juega Con esa carta Maribona Perfecto Me lanza eso por ahí De hecho Ahí no tengo la piloto a mano De hecho Podemos lanzar unas arpías Se van a encontrar Ahí están Ahora ponemos Esto aquí Vamos a poner Esto aquí Ay, cagadón Vale Chilling Chilling, chilling Esto aquí Giramos Que tortón la da Ataque al aire, ¿no? Vale, está bien No pasa nada Te vendría que rotar Arpías ya, ¿eh? Arpías por aquí Y esto por aquí Esto por aquí Ese oro es para mí A ver, a ojo Timing, timing Ay, no les mato Cagadón Bueno, está bien Está bien, en verdad Está bien Está muy poca vida Esperamos un poquito Más de oro Y de hecho Iría ya Rápido, rápido Empuja Cotenga Cobol aquí Ya estaría, ¿no? Voy a poner Una descraquita Tontorrona Uy Un pelo de calvo, ¿eh? Tres Dos Uno Ponemos esto aquí Esa tropa no ataca a nadie Y Esto ahora aquí Que no golpea al troll Arpías por detrás Para que se hagan a ese Que sí que me da miedo Aunque llega Si llega a torre Mete unas muy buenas tonias Que por cierto Espérate No te pasa ese nivel Tío Esta inuidad De cómo era en la beta A cómo es ahora La han cambiado las texturas Tío, cien por cien Antes no se veía así Ni de lejos Ni de lejos ¡Uy! Un golpe más Un golpe más Yo siempre confío en el troll Siempre confío en el troll Te lo juro La primera unidad Que me voy a imprimir En 3D De estas que está poniendo Blizzard en su web Va a ser el troll Tío, y si me hago el troll Pero a escala 1 a 1 Rollo como los que tiene De Grefg y Rubius Que son de Goku Y de gente Esas mierdas Me hago un busto del troll Enorme para ponérmelo Y atrás Estaría guapísimo En verdad Estaría guapísimo Vale, una me sentiste más Y, uy A lo mejor tenemos suerte Y después de la partida Nos dan experiencia Para la arpilla Más esta experiencia Y la subimos a nivel 8 Que por cierto He pensado hacer un vídeo De cómo funciona La probabilidad De los tomos De cuando tú abres un tomo Qué cartas te salen Y por qué te salen En ese orden O esas cartas Es complejo De narices Bueno, luego Cuando lo entiendes Tiene su sentido Pero me refiero Son porcentajes Son mierdas Que utiliza el juego Para calcular Qué cartas Te van a salir No sé hasta qué punto Puede llegar a ser útil Porque me refiero Yo cuando abro un tomo Me la pela Yo abro y lo que mato Como mato Y ya está No me como más la cabeza Cagadona aquí, eh Buena Buenísima 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 Vale O sea, no sé hasta qué punto Querréis ver Ese tipo de contenido Pero tendría que hacerme Un buen guión Para que no parezca Muy, muy lioso Pero yo creo que podría A lo mejor estar bien, ¿no? Para ya tener como En el canal Todo el posible contenido Acerca del juego Eh... Reunido No quiero que me meta stun La verdad No apetece Hoy no es el día ¡Ay, qué cabrón! Pensaba que iba a caer El otro lado Vale Se va a girar en 3, 2, 1 Ahí está Esto aquí Vale, buena Y ahora yo mientras Vivo atacando por la izquierda No se pierde ese horito Creo que no haría falta No hace falta Espérate Pues hay que tratar En matarlo, cojone Vamos a poner Aquí atrás Ponemos esto aquí Ponemos esto Que empuje Tiramos todas las torres Y tiramos todo el control Del mapa Hostia, me ha limpiado Y a este le va a convertir En pollo En cero coma Y hacemos Pam 3, 2, 1 Ahora la cubierta En pollo Lanzamos todo detrás Y llegan por el otro lado También Fucking gameplay Y en un momentito Tío, ¿por qué soy tan buena? No lo entiendo Eso de leyenda del gaming Es que No sé Nos dan experiencia para la arpía Así que 100% Le subimos a nivel 8 100% Está hechísimo Oye, pues mira Chilin, ¿eh? Vídeo cortito 23 minutos Os quejaréis Y dos nivelitos para la arpía Que es una carta Que es bastante buena Muy, muy buena Perfect Nivel 8, por favor Ahí está Otro nivelito más Que sube Y pillamos recompensas A ver, ¿qué tenemos? No va 100% El hechizo Esa carta No creo que la utilice Es buena, ¿eh? Es buena, pero Hay cartas mejores Que me gustan más Que es muy útil Para barrer pelotones Pero no Tiene sus contras Aquí vamos a darle A este Al hombre lobo Al Juargen Porque le tenemos En nivel 8 Y me gustaría Meterle en el mazo Para ir variando Experiencia Puntos dobles Estamos de suerte Y podemos subir Arpías casi En nivel 9 O la Jolinova Casi en nivel 10 Pienso en número ¿Ya? ¿Uno o dos? ¿Dos? Vale Lo has dicho tú, ¿eh? A mí me daba igual Hechizo Mayep es no dar experiencia Ya está Bueno Pues yo voy dejando el vídeo por aquí Si habéis llegado a esta parte del vídeo Muchísimas gracias Un comentario Y un like Si se agradecen infinito Y suscribís Ya sois preciosos Y recuerdo que en la cajita En la descripción Dejo el link Del Discord De la comunidad hispana Que somos más y más gente Y estamos creando Un montón de canteras De hermandades Para poder entrar Y formar una comunidad Todo dentro del mismo Discord Así que nada Muchísimas gracias Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!